Este que tienen aquí amigos es un juguetote, este es el Toyota Supra de nueva generación y lo estuve probando en los últimos días para contarte que es lo que nos ofrece. Lo estuve probando en ciudad, en autopista y ahorita nos encontramos en un autódromo en un entorno controlado para poderle sacar el máximo jugo a este juguetote. Pero antes, ¿a qué segmento pertenece y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo como consumidores? Este es un vehículo compacto Coupé Deportivo Biplaza que podemos verlo como un rival contra el BMW Z4 y también podríamos mencionar el Porsche Cayman que oscilando el millón 350 mil pesos mexicanos tendrá los argumentos necesarios para ser un vehículo racionalmente equilibrado y recomendable a compra a pesar de ser un producto con un enfoque completamente pasional. Eso te lo voy a desglosar con los cinco puntos básicos seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad en conjunto con la experiencia y la puesta a punto que nos da Gazoo Racing con este vehículo para que tú conozcas si es que se podría ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerlo. Pero antes, también conozcamos lo que ofrece tanto en equipamiento como en diseño que hablar del diseño de este vehículo es hablar de un montón de atención a los detalles. De entrada, la vista tan robusta que nos da el cofre, que es enorme, es muy largo aunque tenemos elementos que solamente simulan visualmente salidas de aire me hubiera gustado que nos dieran detalles que fueran también funcionales en la parte baja del frente, que es un vehículo bastante chaparrito tenemos en los extremos los faros que son delgados, son full LED tenemos tecnología de proyección para luces bajas y luces altas con tres módulos independientes en la parte de abajo enmarcando tenemos la luz diurna que es bastante larga aquí mismo encontramos las direccionales en los extremos, dando continuidad con la forma de los faros tenemos entradas, que bueno, elementos que simulan entradas de aire también me hubiera gustado que aprovecharan estos elementos funcionalmente y eso sí, en la parte de abajo, tanto en los extremos como en la parte central tenemos elementos para la admisión de aire para componentes mecánicos de este vehículo además de que también tenemos un faldón en la parte de hasta abajo que le da muchísima vista, y estas luces claro que son automáticas así como los limpia para brisas por el costado, es quizás lo que más me gusta visualmente del exterior del vehículo y es que es donde más se nota lo bajo del producto y también lo robusto que es el cofre lo largo, lo trompudo que es el vehículo y también lo musculoso que se hace hacia atrás ya que también tenemos otros elementos que simulan ser entradas de aire que podrían ser funcionales quizás para refrigerar los frenos pero son tapas cubiertas y como se va haciendo ancho hacia la parte trasera hasta la vista del alerón que ahorita lo vamos a ver en la parte trasera elementos de equipamiento tenemos espejos laterales que son abatibles eléctricamente luz direccional y que son antideslumbrantes de forma automática también vean la vista de estos cristales como dan continuidad desde el medallón hasta la parte de atrás de estos mismos tenemos apertura por presencia de la buena en la que solamente acercamos la mano para abrir y tocamos el sensor para cerrar hasta abajo también tenemos la forma de un faldón en plástico negro y la vista de los rines de 19 pulgadas en aluminio bitono que calzan llantas de la marca Yokohama con medidas 255 milímetros de ancho por 35% de alto enfrente en la parte de atrás son más anchas 275 milímetros de ancho también 35% de perfil frenos de disco en las cuatro ruedas enfrente son de dos pistones ventilados la parte trasera de un pistón también ventilados y suspensión independiente en ambos ejes McPherson y Multilink y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo la vista también sigue siendo súper llamativa un vehículo que propone mucho desde esta forma que te mencionaba en el costado del alerón también las calaveras que son delgadas tienen tecnología full LED la forma de la luz de noche que da continuidad con la luz diurna de la parte de enfrente aquí mismo tenemos las intermitentes y dan continuidad en forma hacia elementos también que solamente se apoyan visualmente que simularían salidas de aire además de que en la parte hasta abajo de una forma bien robusta tenemos una tapa en plástico negro que parece ser un difusor una salida de escape en cada costado de dimensiones bastante grandes y en la parte del centro me gustó mucho como aprovecharon estos detalles en LED tipo Fórmula 1 para la luz de reversa y luz romperiebla trasera además de que oscurecido en la parte del centro tenemos Toyota Supra y del lado derecho Gazoo Racing la casa que pone la puesta a punto de este vehículo asistentes de estacionamiento cumple bien tenemos una cámara de visión trasera con guías dinámicas que la calidad es bastante buena espacio de almacenamiento solamente podemos abrir la cajuela a través de un botón del lado del conductor o de la llave que un detalle curioso que un detalle curioso que un detalle curioso es que está algo pesada la cajuela y aquí incluye también el medallón y aquí tenemos un volumen de carga competitivo 290 litros para un deportivo aquí nos pueden caber dos maletas de tamaño medio para salidas en fin de semana o quizás hasta también las cosas del super que no sean tan grandes tenemos una cubierta semi rígida que se siente de bueno más bien rígida que se siente de muy buena calidad tenemos la vista del sistema de audio desde aquí atrás no tenemos ninguna con puertas y el habitáculo esto es importante de mencionar ganchos para poder sujetar cosas y la maletita con el kit de emergencias y ya en el interior de este vehículo es donde se nota la similitud con el vehículo que se tomó como base para la fabricación de este Toyota Supra y es que la orientación de los mandos los botones y hasta algunos sonidos nos hacen recordar esta marca alemana el infoentretenimiento la consola central y por ejemplo este ruido tan característico de BMW pero el diseño me parece muy atractivo y también la atmósfera del habitáculo los elementos de tacto blando o de buen tacto los vamos a encontrar por todas partes la parte superior del tablero las puertas los descansabrazos la consola central con fibra de carbono y también donde recargamos la rodilla en la consola central tanto del lado del conductor como del copiloto el volante está tapizado en piel bitono la parte superior y baja en color negro los extremos en color rojo me llama la atención que no sea un volante achatado en la parte de abajo y es multifunciones con los mandos tradicionales de BMW de lado izquierdo control de velocidad crucero del lado derecho tenemos una perilla para la información del Head-Up Display que podemos cambiar entre el velocímetro el infoentretenimiento y otras cosas más en la parte de enfrente tenemos el cuadro de instrumentos que es completamente digital y se ve súper deportivo prioriza en el centro el tacómetro que corta más o menos a las 6500 vueltas y que de hecho te permite girarlo un poquito más del lado izquierdo tenemos la gasolina de forma digital y hasta la derecha la temperatura del motor en la parte del centro tenemos el infoentretenimiento que es una pantalla tradicional de BMW desde la interfaz que podemos manejarlo también con los mandos que están en la consola central y cumple bien en el sistema de audio más abajo tenemos los mandos del aire acondicionado automático que es bisona calefacción de los asientos tenemos un hueco antiderrapante con un cargador por inducción entrada USB tipo A de carga toma de corriente de 12 volts el selector de la transmisión de 8 cambios freno de estacionamiento que es eléctrico desconectar el sistema Star Stop modo de manejo Sport que solamente tenemos normal y Sport desconectar el control de estabilidad los mandos para el infoentretenimiento dos portavasos de buen tamaño y hasta atrás otro pequeño espacio de almacenamiento los asientos son deportivos de una sola pieza tapizados en piel y tono la parte central en alcántara que es perforada que agarran bastante bien y hasta eso también son confortables para trayectos que sean relativamente largos en la autopista y los dos son ajustes completamente eléctricos y te recuerdo son calefactables en la parte de enfrente la guandera principal que es algo reducida pero cumple bien para la función del vehículo la calidad eso sí no se pierde la atención al detalle además de que tiene iluminación con tecnología LED espejo central que es electrocrómico luces de lectura con tecnología LED y ambas viseras tienen espejos pequeñitos ¿Listo Ramón? Siempre listo A ver amigo cuéntame tu impresión tu sensación lo manejo con este Supra Ay Mira Bueno primero Dígalo ¿Contra quién lo comparas? ¿Qué otros vehículos has manejado de la categoría para poder hacer ese contraste de experiencias? Mira Siento que hay pocos vehículos con los cuales compararlo sobre todo por desempeño el tipo de vehículo que ya lo debes de haber mencionado en algún momento es un vehículo más emocional que racional aunque es un vehículo sumamente rápido y muy divertido venga es un vehículo que siento que puedes encontrar algo muy similar o con prestaciones similares Vamos Con prestaciones similares ahora sí Perdón Es que venimos compartiendo pistas con otro vehículo y se salió un poquito pero todo en orden Sí Bueno yo creo que ahorita que estamos hablando de este punto de que alguien se despistó señores cualquier cualquier vehículo que quieran sacar a divertirse háganlo en un entorno controlado no jueguen en las autopistas estos entornos sirven muchísimo para pues para experimentar lo que pueda hacer una máquina y también busquen el apoyo de profesionales como ahorita que yo lo estoy haciendo con Ramón para saber desde algo tan básico como tener una posición correcta de manejo como entrar a una curva como entender el vehículo como te entrega la potencia que bueno antes de irme para otro lado continúo ¿Qué es lo que te transmite la apuesta a punto de este Supra contra lo que has experimentado con otros autos similares? Mira la realidad es que es un vehículo sumamente divertido es un vehículo que en términos generales lo recomiendo ampliamente si solo si es tu vehículo de fin de semana no creo que sea un daily a comparación de otros vehículos del segmento no creo que pueda ser un daily incómodo si todos los vehículos de este segmento en general son incómodos para diario sí estoy de acuerdo y también ya estoy por ahí leyendo los comentarios de personas que van a decir es que el Supra es un Z4 de generación anterior y como lo dije en la parte de los asientos del interior se nota muchísimo la herencia y la base de donde viene pero algo que es difícil transmitir en palabras y que solamente puedes experimentar manejando el vehículo es la puesta a punto y con qué me refiero a esto en cómo entrega la potencia cómo trabaja la transmisión en cómo está calibrada la dirección suspensión y cómo todo esto lo percibimos manejando el vehículo y se los juro que la puesta a punto de un coche A y un coche B es casi imposible de que sea la misma y de que transmita las mismas sensaciones y emoción tras el volante yo sé que no hay pruebas de manejo de un Toyota Supra en este momento en México pero los que tengan la oportunidad en verdad manéjenlo para que vean cuál es la diferencia y una de estas diferencias que ahorita seguramente también va a decir Ramón es que es mucho más fácil desconectarle todo y que realmente tú estés al control de la máquina definitivamente como se acaba de ver podemos desconectar todo es un reto poderlo manejar y manejar de manera adecuada o sea ser rápido en este vehículo es complicado no es un vehículo para cualquiera y como siempre pues igual que lo comentábamos esto lo estamos haciendo en condiciones controladas con un vehículo justamente para estas prestaciones que se revisó en términos generales para poder estar en las mejores condiciones y sin poner en riesgo a nadie que eso es algo muy importante que tenemos que mencionar totalmente de acuerdo y pues bueno como lo dijo en un inicio Ramón es un vehículo con un enfoque completamente pasional pero aún así veamos desde un punto de vista racional lógico que equilibrio nos está dando y que conozcas si podría ajustar sonó a tu próxima decisión a comprar es que ahorita me voy a pasar del lado del conductor a compartirte mi sensación de manejo con este auto y el equilibrio que nos está dando con los demás apartados gracias por esta tremenda divertida mi hermano amigo al contrario gracias a ti por siempre esta invitación créeme que lo disfruto muchísimo y poder compartir todo este conocimiento que tienes es una maravilla al contrario bueno Ramón nos animó en una ocasión anterior a salir en un video que ya habíamos hecho con un Julia en el autódromo de la ciudad de Amozó Puebla Miguel y Abed los invito a que vayan a ver este video y espero cada mes cada dos meses a lo mucho el poderles estar trayendo estos videos de vehículos para track days en entornos que sean controlados y explotándolos para los que fueron hechos con manos capacitadas también para el entorno justamente amigo pues bueno eso esperemos ahorita que le puedas dar un par de vueltas vamos a enfriar tantito frenos ya venimos dando un par de vueltas tranquilitos eso llegando al momento del análisis que realizo con todos los vehículos desglosemos estos cinco puntos básicos para conocer el equilibrio que nos está ofreciendo y si podría ser a pesar de tener un enfoque completamente pasional un vehículo racionalmente equilibrado a compra comenzando con la seguridad no habría nada que criticarle y es que desde temas estructurales bolsas de aire asistentes electrónicos desde los básicos hasta los que tienen una orientación de uso deportivo está cumpliendo con todo lo único que podría decir es que no tenemos asistentes avanzados al manejo por ejemplo con un Toyota Yaris GR si los encontramos pero la verdad es que no tendría nada que criticarles sabiendo que es un vehículo que no va a ser del diario que nos puede también funcionar como un juguetote de track day y que en lo básico está cumpliendo muy bien la motorización es lo principal y es que esto que les decía Ramón la puesta a punto el cómo entrega la potencia lo que les estaba diciendo un Z4 un Caimán van a ser vehículos también muy divertidos que hay que considerar también unos 150 mil 200 mil pesos extras al precio de este Toyota Supra pero van a ser vehículos más dóciles más fáciles de controlar y esta máquina más fácil te deja desconectarle todo y que puedas realmente ser tú quien está controlando esta pequeña bestia y de verdad que hay pocos vehículos que te permiten hacer esto en este momento entonces tiene muchísimo por ofrecerte en lo pasional horas de diversión en autódromo y también porque no de vez en cuando salidas con alguien más en autopista algo muy importante que dijo Ramón es que no es un vehículo del diario es un vehículo que puede llegar a ser incómodo y también yo me estuve tuve una salida super con este auto y querer agarrar el boleto de un estacionamiento y pegarte en la cabeza con el techo porque quedas muy abajo son cosillas curiosas pero que nos dan a entender que baches topes y todo esto va a estar en contra de un vehículo de esta orientación consumos de combustible yo creo que hasta eso es un vehículo bastante eficiente y es que en ciudad no me asombraría que pudiera darnos 8.5 9 kilómetros por litro y en autopista es un vehículo que trayéndolo tranquilo te podría llegar a dar 11 12 kilómetros por litro obviamente si le empiezas a exigir esto ya dependerá de que tanto quieras divertirte con la máquina pero si lo que quieres es ahorrar un poco de combustible en un trayecto para la potencia y la dimensión del motor también lo podrías hacer en lo demás la entrega de potencia reitero me encanta como empuje esta máquina lo rápida que es la transmisión en los cambios ascendentes y sobre todo el cómo te permite la máquina tener el control la puesta a punto la precisión que nos da la dirección y lo bien plantada que se siente la suspensión es impresionante alcanzar altas velocidades en entornos controlados sin que te des cuenta en el equipamiento funcional es un vehículo que también está bien equilibrado la tecnología de iluminación los asistentes de estacionamiento la apertura por presencia el encendido por botón el limpo entretenimiento el sistema de audio JBL el puerto de carga que más podemos pedirle a este vehículo la habitabilidad es un vehículo que los asientos a pesar de ser deportivos y que te abrazan muy bien también es un vehículo que nos da cojines que son confortables y la calidad del refinamiento esto sí tengo que decirlo es un vehículo que se va a sentir unos niveles por debajo de Porsche o de BMW pero también es un vehículo que es más económico entonces el equilibrio global entre el precio lo que nos den estos cinco puntos y sobre todo lo que no se puede contar con palabras la experiencia que te puede dar esta máquina vale totalmente la pena y regreso al punto en el que no hay pruebas de manejo tristemente en México en este vehículo así es que espero que lo que Ramón y yo te hayamos podido transmitir en este video de experiencia te sea de utilidad para que puedas tomar la mejor decisión de compra para ti así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión ¿te comprarías este Toyota Supra en este momento? ¿si? ¿no? ¿y por qué? ya que al final de todo este solamente es mi análisis y la opinión también de Ramón son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti antes de cerrar con este video te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter me encuentras como DanChavarríaS también la retransmisión de este contenido todos los martes y jueves en MBC TV y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría para mí fue gusto haberte compartido este Toyota Supra para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo vaya amigos algo con lo que tú te quieras despedir Ramón la realidad es que no definitivamente creo que englobaste todo mi querido Dan de la mejor manera posible es un vehículo balanceado en general divertido pero al final del día 100% emocional eso vámonos vale de la mejor manera posible Gracias por ver el video.